Sin miedo, necesito fórmula esencial, Italy Production Caminando voy solito, solitario y sin temor Con tanta falacia, tanta maldad Pido al creador sabiduría al cantar Pa' seguir sin miedo, pa' echar pa'lante Y no haya quien me aguante en la oscuridad Pa' seguir sin miedo, pa' echar pa'lante Y no haya quien me aguante en la oscuridad El malo me ha tratado de envolver Me ha querido detener, pero más grande es mi fe El malo me ha tratado de envolver Me ha querido detener, pero más grande es mi fe Por eso sigo haciendo música casera, Home Music, Neftito, Fórmula Esencial, y Taddy, Prodocho. A nada temo, confiando en el creador, con mi fe en el corazón, solito voy. A nada temo, no le temo a la muerte, que es que de la muerte se encargue el Señor. A nada temo, confiando en el creador, con mi fe en el corazón, solito voy. A nada temo, elevando oración, del cielo me llega la protección. Pa' seguir sin miedo, pa' echarle pa'lante, aprende a vivir la vida con tranquilidad. Pa' seguir sin miedo, pa' echarle pa'lante, con fe y esperanza pa' no temerle a na'. A nada temo, elevando oración, del cielo me llega la protección. A nada temo, elevando oración, con fe y esperanza pa' no temerle a na'. El malo me ha tratado de envolver, me ha querido detener, pero más grande es mi fe. El malo me ha tratado de envolver, me ha querido detener, pero más grande es mi fe. Aprendí a vivir la vida con tranquilidad, con fe y esperanza pa' no temerle a na'. A nada temo, a nada temo, confiando en el creador, con fe y esperanza pa' no temerle a na'. A nada temo, na-na-na-na-na-na-da, na-na-na-na-na-na. Con fe y esperanza pa' no temerle a na'. Aprende a vivir la vida con tranquilidad Con fe y esperanza pa' no temerle a na' A nada debo Na-na-na-na-na-da Na-na-na-na-na-da A nada debo Aprende a vivir la vida con tranquilidad Aprende a vivir la vida con tranquilidad Aprende a vivir la vida con tranquilidad A nada debo 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 Gracias por ver el video.